¡Es abuso y es violación! ¡Es abuso y es violación! ¡Es patriarcal, es la justicia! ¡Es patriarcal, es la justicia! ¡Es patriarcal, también son responsables! ¡Es patriarcal, también son responsables! ¡Es abuso y es violación! 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 ¡Aquí estamos, nosotras lo violamos! ¡Es el violador! ¡No es la ropa, es 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 la ropa, es la ropa! ¡No es la ropa, es la ropa! ¡Es abuso y es violación! Esta justicia es una mierda. La 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 justicia es una mierda. No tengo nada más que decir. A mí me siento movida. Pero quisiera que vosotras hablarais. Las que tenéis aquí la voz. Ojalá que alguna se atreva y diga lo que siente, por favor. Para las mujeres, para todas las niñas, para las familias, para las amistades, esto no se puede tolerar. Los violadores tienen que tener penas mucho más duras, incluso algo más que la cárcel. No es posible que un grupo de cinco tipejos violen a una niña y no pase nada. Este país tiene que cambiar y lo tenemos que dar la vuelta. Entre todas, entre todas, entre todas, entre nosotros, entre nuestras hijas, entre nuestras hijas, con un mundo mejor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estamos aquí porque, de manera espontánea, nos hemos ido convocando ante esta sentencia que, si bien esperábamos que no fuera muy justa, no pensábamos que fuera una tomadura de pena. Creemos que es imposible que se pueda penar una violación múltiple a una joven de 18 años con esta ridícula condena. Por supuesto que es una vergüenza. Es un miedo terrible que sufren muchas mujeres. Sufrimos muchas mujeres que sentimos que quien nos tiene que custodiar y nos tiene que defender, nos viola impunemente sin que haya una condena en la gente. ¡Aplausos! 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 Solo quería hacer un recordatorio para todas las mujeres que han muerto, contadas desde el 2004, son unas 900. Teniendo en cuenta que llegan casi a mil personas, mil mujeres muertas. O sea, bueno, ya está superado. Quería que, por favor, un segundo de silencio por todas esas mujeres que no pueden estar aquí hoy alzando la voz, la vamos a alzar nosotras por ellas. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.